Desde el día 24, 9 de la mañana, yo fui a reportar al salidero, que no estaba así, nada más que era botadero de agua. Y hoy es sábado y todavía no se ha dado solución, lo que se ha empeorado porque ayer vinieron y dejaron abierto eso ahí. Pero ese no es el único salidero. Lo que pasa es que los vecinos han sido los que los han dado solución aparentemente porque resuelven en un lado y revienta por otro porque las tuberías están muy malas. Y entonces Agua de La Habana te dice que ellos no tienen con qué resolver. Si ellos, que son la empresa, no tienen, ¿de dónde nosotros vamos a sacarlo? ¿Podrían enseñarme un vaso de agua sucia para poder grabarlo? Un vaso de agua, que la contaminada tuviera. Yo lo bote ahorita mismo. Ahora, ¿qué pasa? Que el agua a simple vista a las 5 de la mañana o 5 y media, que es que vuelven a poner el agua, sale turbia, amarilla, amarilla, amarilla. A medida que van pasando las horas, que dejamos las pilas abiertas, el agua va aclarando. Pero realmente esa agua está contaminada. No se puede consumir así. Microscópicamente se puede demostrar que el agua sí está contaminada. Ahora, a simple vista, después de varias horas, es imposible poder determinar eso. Pero desgraciadamente nosotros vivimos acá atrás, en este mundo, donde no le preocupa a mí que esa agua se está botando. Tanto que hablan en el televisor de los salideros de agua. El ahorro agua y mira aquí cómo se bota todos los días. ¿Cuántos litros de agua no se botan ahí? Desde hace una semana que está el salidero de ese. Vieron ahí y no resolvieron nada. Fueron a almorzar y todavía estamos esperando que vienen. Parece que la comida está caliente. Tuberías de aquí son desde que se creó este reparto de toda la vida. De toda la vida. Entonces, al no cambiar las tuberías, al no hacer nada por solucionar ese problema, vas a remendar aquí y se va a romper por otro lado. Porque ahora van a remendar aquí esta semana, a lo mejor ojalá. Pero cuando arreglen aquí se va a romper por la esquina y cuando no va a ser un poquito más adelante. Pero mientras no cambien las tuberías que son desde que se hicieron, imagínate que aquí todas las tuberías están por debajo de la casa. Realmente trabajaron bastante rápido los compañeros que vinieron y pusieron una conexión nueva. Desde la maestra a la toma principal de aquí de la casa. Porque el afectado en ese caso era yo. Pero quedan dos salideros más en la misma cuadra en la esquina. Uno acá al lado. Donde no se ha resuelto el problema y sigue el botadero. Es común aquí que los salideros, es como decir, ver un perro por la calle. ¿Por qué? Porque aquí estas tuberías son muy viejas y están calcinadas y se revientan solos. Y entonces en una misma cuadra pueden haber dos y tres salideros y hasta más. Por ejemplo, en esta misma cuadra ahora quedan dos salideros, pero había cuatro. Y es el día entero. De lunes a domingo.